Yo soy Yo soy Soy agua, playa, cielo, casa blanca Soy mar, atlántico, viento y América Soy un montón de cosas santas Mezclado con cosas humanas Como te explico cosas mundanas Fui niño, cuna, teta, techo, mata Más miedo, cuco, grito, llanto, raza Después cambiaron las palabras Y se escaparon las miradas Algo pasó No entendí nada Vamos, contame, decime todo lo que a vos te está pasando Porque si no cuando está tu alma sola llora Hay que sacarlo todo afuera Como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose los ojos Sacar lo que se pueda afuera Para que adentro nazcan Cosas nuevas, 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 nuevas Soy pan Soy pan, soy pan, soy pan, soy más Soy el que está por acá No quiero más de lo que quieras dar Uy, se te da y se te quita Igual que con la margarita Igual el mar Igual la vida, la vida, la vida, la vida Vamos, contame, decime todo lo que a vos te está pasando Porque si no cuando está tu alma sola llora Hay que sacarlo todo afuera Como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose los ojos Sacar lo que se pueda afuera Para que adentro nazcan Cosas nuevas, 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 nuevas Vamos, contame, decime todo lo que a vos te está pasando Porque si no cuando está tu alma sola llora, 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 llora Hay que sacarlo todo afuera Hay que sacarlo todo afuera Como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose los ojos Sacar lo que se pueda afuera Para que adentro nazcan Cosas nuevas, 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 nuevas Las, nuevas, 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 otras, nuevas El futuro Héroe LОF VIN Gracias.